Mientras no se haga oficial el intercambio Antuna-Córdoba, van a seguir surgiendo rumores que si ya se cayó, que sigue negociando, que piden más dinero. Para mí este movimiento ya está hecho, eso en opinión muy personal, pero ahora resulta que a Córdoba ya lo están buscando del fútbol inglés. Como quiera que sea, ambos jugadores ya no los quieren en su equipo y van a tener que salir. Vamos a platicar de ese tema, del regreso de nuestro equipo, ya hizo pruebas físicas, pruebas médicas, hoy ya están haciendo trabajo en cancha y el viernes se van a su trabajo en barra de Navidad. La pretemporada va tomando forma y hay partidos amistosos confirmados, ahora lo platicaremos en este video de la Nación Chiva. Saludos Chiva Hermanos, bienvenidos una vez más a la Nación Chiva, como siempre, gracias por estar con nosotros. Quienes son fieles seguidores de este canal, saben que siempre estamos cubriendo a todos nuestros equipos. Nuestra Sub-17 que se convirtió en 18, Sub-20, El Tapatío, primer equipo femenil. Y la verdad, honestamente, a veces no hemos dado tanta cobertura o al menos no lo hemos comunicado, no lo hemos informado aquí de nuestras fuerzas infantiles. Porque realmente la Sub-16 me parece todavía entraría ahí, pero hoy juegan el partido de ida de la gran final. Nuestra Sub-16 está en la final y van a enfrentar al Pachuca, partido de ida, así que hay que apoyarlos. Antes de continuar, como siempre, les agradecemos a quienes son parte de nuestro canal y a quienes no, los invitamos a que se suscriban dando clic en el botón de suscribirse. Y también denle clic a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya información importante en el Club Deportivo Guadalajara. Como les decía, nuestra Sub-16 está en la final. Hoy a las 6 de la tarde disputan el partido de ida en Pachuca. Obviamente también se toman en serio esto y habrá entrada libre. Se va a jugar en el Estadio de los Tuzos y la entrada es libre. Obviamente se busca que la afición llegue a apoyar a su equipo. Seguramente se darán cita algunos chibermanos, porque bien dicen, en todo México siempre hay un chibermano y seguramente. Así que, pues si no sabían, la entrada es libre. Dense una vuelta si tienen oportunidad. 6 de la tarde el partido y la vuelta será en territorio rojiblanco. Esto sería el día sábado a las 10 de la mañana. Será la gran final. Mucho, mucho éxito para estos chamaquitos que están representando de buena manera a nuestro rebaño sagrado. Que además, decirles un poco, el sistema de competencia cambia de alguna forma en divisiones inferiores. Aquí se juega a grupos. Guadalajara fue primer lugar de su grupo y si hubiera sido por tabla general, eran también líder general de la competencia. Entonces, muy bien, nuestro rebaño sagrado Sub-16. Ya les informaremos cómo les va. Bueno, en información del primer equipo, ya regresaron. Ayer antier platicábamos que estaban en pruebas físicas y médicas. Hoy ya regresan a hacer actividad de cancha. El club incluso ya comparte algunas imágenes específicamente de Raúl Budiño. Ahí, pues en su labor, en su entrenamiento, obviamente diferido como hacen los arqueros. La pretemporada del Guadalajara ya está tomando forma. Ya se anuncian algunos partidos ya confirmados. Queda uno por confirmar que me parece va a ser el que se dará entre el 10 y el 17 cuando estén allá en Barra de Navidad. Este parece que sería contra los caimanes, pero esa fecha está por definir. ¿Cuáles ya están confirmados? Bueno, el del día 22 de diciembre, Chivas viajará a Zacatecas para enfrentar a los mineros. Es miércoles, el partido es a las 5 de la tarde y ya están a la venta los boletos. Es un partido, obviamente, en lo deportivo es un partido de preparación, pero también es un partido de beneficencia para el CEDIF de Zacatecas. Además, bueno, se va a aprovechar, y ya lo habíamos comentado en alguno de nuestros videos en vivo, para hacer un homenaje a este Zacatecano ilustre del rebaño sagrado. El maestro Benjamín Galindo va a recibir un homenaje ese día. Les recuerdo la fecha, miércoles 22 de diciembre, 5 de la tarde, los boletos ya están a la venta. Si están por Zacatecas o quieren ir, bueno, ya pueden adquirir sus boletos. El siguiente partido ya confirmado, este será contra Necaxa, justamente una semana después, y va a ser en Aguascalientes. Entonces, ya están también los boletos a la venta, van desde los 150 pesos hasta los 429 de diciembre, 7 de la noche, en el Estadio Victoria. Estos boletos también los pueden comprar, además de las taquillas, estos están a la venta también a través de la aplicación y el sistema de venta de boletomovil.com. Si ustedes quieren ver al rebaño sagrado por allá, por las tierras del Necaxa, en Aguascalientes, ahí está el dato, 29 de diciembre, 7 de la noche. Y vamos al tema de Sebastián Córdoba y Uriel Antuna. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, antes de decirles, les recordamos que tenemos promociones en la tienda de La Nación Chiva. Tienda.lanacionchiva.com, si ustedes buscan artículos totalmente originales del rebaño sagrado, aquí los pueden adquirir. Hay diferentes promociones, en este momento están una gran variedad de chamarras a tan solo 999 pesos, 999, una variedad interesante, rojas, azules, blancas, bueno, dense una vuelta. Tienda.lanacionchiva.com, envíos a todo el país por tan solo 99 pesos. Bueno, les decía desde que inició el video, en el caso de Córdoba y Uriel Antuna, me parece que con lo que presentábamos el día de ayer, las palabras de Emilio Azcárraga, da por aceptado totalmente que este movimiento se ha hecho, y ya nada más están esperando el momento indicado para hacerlo oficial. Hoy, de hecho, estos jugadores se encuentran en la selección nacional, que al rato juegan más tarde en la noche, 9 de la noche con 5 minutos, tiempo del centro de México, y lo que es un hecho es que estos jugadores se tienen que ir. Ya no los quieren en su equipo, dicho de buena manera, no entra Antuna en el esquema de Leaño, incluso por la personalidad y los problemas que ha tenido, pues ya no es bien visto en Guadalajara. Y el caso de Córdoba es muy similar, Solari ya no lo quiere, entonces ambos tendrán que buscar Buenos Aires. En el caso de Córdoba ya casi se hace el refuerzo Valdés, Bruno Valdés, que llegaría a Coapa, y pues con esto también se ocuparía un poco la posición que dejaría Sebastián Córdoba, así que, pues ya, a nada de que se haga oficial. Y, bueno, como les decía, hoy juegan nuestra selección nacional, vamos a ver si tiene participación Uriel Antuna, Olivas y el Nene Beltrán. Ojalá que tengan minutos y que tengan un buen desempeño. Bueno, chivas hermanos, así las cosas hasta el momento con el rebaño sagrado, el tapatío ya está también en pruebas médicas, así que, poco a poco, hay movimiento en nuestra institución. Lo que suceda, ya lo estaremos platicando en los próximos videos de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.